Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes, el nuevo Jeral, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. En la misma cartelera del 23 de noviembre en el MGM Grand, donde van a estar peleando Luis Ortiz y Dionta y Walder, va a haber otra pelea muy interesante, una pelea buena, pero una pelea que a mí me deja un sabor amargo y te explico por qué. Va a ser la pelea por el título del mundo de la AMB en las 130 libras entre Leo Santa Cruz, uno de mis boxeadores favoritos, y Miguel Flores. Pero por qué digo que es un sabor amargo? Porque Leo Santa Cruz había dicho que iba a subir a 130 siempre y cuando no se diera la pelea que él buscaba, que es la pelea con Gary Russell Jr., otro de mis boxeadores favoritos, uno de los grandes campeones en las 126 libras. Porque en las 126 libras hay muy buenos boxeadores. Además de Leo Santa Cruz estaba Gary Russell, está Josh Warrington, Carl Frampton, hay muchos más boxeadores que pudieran haber dado buenas peleas en esta división pluma. Sin embargo, durante años y años y años, Santa Cruz y Gary Russell estuvieron diciendo uno al otro, queremos la pelea, tú eres el que estás escondiendo, tú no quieres darme la pelea, la culpa es tuya que no se dé esta pelea. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y el tiempo y evidentemente esta pelea no se va a dar. Es realmente descorazonador ver cuando dos boxeadores en su prime con tremendas habilidades, con estilos muy diferentes, pero también exitosos, hacen lo posible y lo imposible por no enfrentarse. Pero ¿quién es la culpa si los dos están en Premier Boxing Champions? No es que un boxeador esté en top run y Buck Aron esté en el oído comiéndoselo, como es el caso de Terence Crawford, que está aislado en top run, y los otros grandes welters están en Premier Boxing Champions con Algeimond. No, aquí los dos son parte de la misma maquinaria, son parte de la misma empresa. Entonces yo me pregunto, ¿de quién es la culpa de que esta pelea no se haya dado? ¿De PBC? ¿De Leo Santa Cruz? ¿De Gary Russell Jr.? Yo siempre lo he dicho aquí, en Cerebro de los Deportes, yo no me explico cómo Gary Russell Jr. pelea una vez al año, una vez al año, y no le exigen defender títulos en más ocasiones. Yo sé que él tiene problemas en las manos, yo sé que le cuesta trabajo después de una pelea volver a la salud de las manos, pero no hay justificación, porque hay muchos guerreros esperando por una oportunidad. Pero durante años y años y años, esto ha sido así, Gary Russell Jr., y lo pueden buscar en Borrex, pelea una vez por año. Y no sé si Leo se cansó de esperar, no sé si Algeimond no quiso que se fajaran entre ellos, lo que haya sido. El tema es que lo que se da hoy es la confirmación de que Leo Santa Cruz ya abandona, y pienso yo que por siempre, las 126 libras. Y todas esas buenas peleas que esperamos, ya no las vamos a ver. Eso me recuerda, por ejemplo, a la pelea de Amboa con Juanma López, que todo el mundo quería ver a los dos campeones. Y los dos estaban trabajando con Top Run. Y ahí iba Bocano diciendo, no, todavía no es tiempo, no, todavía falta más, no, todavía hay que cultivar más las audiencias, los aficionados. Y la gente estaba salivando por la pelea. Y al final la pelea nunca se dio. Y nos quedamos con las ganas de ver qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado en Suprime. No me hables ahora de Amboa, ni me hables ahora de Juama, que ya son otras historias. En aquel momento, yo te hablo del 2007, del 2008, del 2009, antes que las carreras de Amboa se descargaran. Yo te hablo ahora de estos dos guerreros que están en Suprime, Leo Sanda Cruz y Gary Russell, que son grandes campeones. Uno por el volumen de golpe que tiene el mexicano, y otro por la realidad y la velocidad con que saca las manos, que es Gary Russell, que combinando es muy rápido. Me hubiera encantado ver este choque de estilos, este choque de guerreros mexicanos estadounidenses. Y me quedo con las ganas. Y muchos aficionados se quedan con las ganas. Pero bueno, Leo va en busca de la faja que deja vacante en la WBA. Gerbonta Davis, todos sabemos que Gerbonta sube a las 135 libras, va a buscar un título, y Leo va a pelear con Flores por esa faja vacante que deja el tanque. Así que, lo que nos queda desearle a Leo Sanda Cruz es que gane su cuarto título, porque ha ganado ya tres títulos en divisiones distintas. Recuerdo aquellas dos peleas con Carl Frampton. Y estoy seguro que no es por cobardía, como dicen algunos, ni es por... No sé. Tal vez el negocio no se dio, tal vez alguien no quiso, no sé. Pero lo cierto es que salimos perdiendo los aficionados, los que amamos el boxeo, porque ya no vamos a ver una de las que pudo haber sido grande, 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 grande en el ring. La pelea de Leo Sanda Cruz y Gary Russell Jr. Ahora, vamos a contentarnos con la pelea de Leo contra Miguel Flores, el 23 de noviembre, en la parte undercard de la gran noche de Luis Ortiz y de Ontai Wilder. 23 de noviembre, MGM Grand, en Las Vegas. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está?